No importa el lugar, los acordes como el viento suenan por casualidad No hay una razón cuando un extraño sentimiento se transforma en la verdad No entiendo por qué un espejo en el camino puede ser la luz de mi destino No sé cómo decirte que te amo, no sé cómo decírtelo Me acaricias con tus ojos, desde que te conozco ya nada es igual Cómo decirte te quiero, algo tan distinto, algo tan real Se dice amor, cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma, cuando no quedan palabras por decir Se dice amor, cuando el tiempo nos engaña, cuando la felicidad es la libertad Se dice amor, no importa el lugar, si hay una razón Cual es el por qué, se dice amor Me acaricias con tus ojos, desde que te conozco ya nada es igual Cómo decirte te quiero, algo tan distinto, algo tan real Se dice amor, cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma, cuando no quedan palabras por decir Se dice amor, cuando el tiempo nos engaña, cuando la felicidad es la libertad Se dice amor, no importa el lugar, si hay una razón Cual es el por qué, se dice amor Se dice amor, no importa el día de mi aprender Se dice amor, no importa el tiempo que la felicidad es el por qué, se dice amor Se dice amor, no importa el tiempo que la felicidad es el por qué, se dice amor Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te nevora Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, para que te ponga ya la vista Para ser sinceras, una mensurista Que sea maliciosa, yo que la trame como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Presea, dale, presea Si ya no estamos con la mujer me ardea Mami, presea, dale, presea Que pocos son los indios, mucha india y ardea Dale, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora te preocupa porque otra me desea Dile, yo soy soltero, Mike, y tú presea Yo saco otra baila y tú presea Tú comes en todos lados y me presea Si tienes dueño, mago, te presea Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Dale mambo, dale mambo Looney Tunes son cosas que pasan en el barrio fuero Dile, 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 Dile Dile, 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 Dile Come on Toma, peste, mami рушil ambición Tú me vuelves loco, bailando en la pista sudando me vuelves loco, sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo me vuelves loco, tú y yo en la disco peleando me tienes loco, loco, tú me tienes loco. Cuando tu amor te hackeo poco a poco, cuando abriendo bien duro y te toco, tú me gritas soy tu coco roco, lo que tengo pa' ti es a ojo, vamos a hacer el amor a lo loco, también buena tú y bien mal de coco. Loco, loco, tú me vuelves loco, bailando en la pista sudando me vuelves loco, sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo me vuelves loco, tú y yo en la disco peleando me tienes loco, loco. Tú me tienes loco, la misión es llevarte a mi cuarto, la misión es chuparte en el canto, hoy conmigo te cura de espanto, que maulli me grite con llanto, fui el hombre que te enseño tanto, yo te hago el amor dime cuánto, vamos a coja pa' qué está pasando. Tú me tienes loco, loco, bailando en la pista sudando me vuelves loco, sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo me vuelves loco, tú y yo en la disco peleando me tienes loco, loco. Tú me tienes loco, cuando vamos allá que yo poco a poco, cuando abriendo bien duro y te toco, tú me gritas un poco por loco, lo que tengo pa' ti es a ojo, vamos a hacer el amor a lo loco, también buena tú y bien mal de coco. Tú me tienes loco, 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 tú me vuelves loco, bailando en la pista sudando me vuelves loco, sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo me vuelves loco, tú y yo en la disco peleando me tienes loco, loco. Yo, yo, Nicky Jam, esto es un regalo pa' Puerto Rico y el mundo entero, un poquito de lo que sale en mi descante, un regalo pa' mi gente humilde, el pueblo boricua, aquí es fuera de serie, city polaco, Nicky Jam, yo, mi gente, los quiero mucho, Puerto Rico.